hablamos con ofelia que ya bueno consideramos amiga lleva mucho tiempo en marbella y bueno pues ella habla español y habla español habla poquito pero habla ella ha montado una empresa está en el vira donde tiene el almacén con toda la demostración donde estamos sentada todo esto lo tienen ellos y muchas otras cosas muy bonita la empresa se llama g italia es todo de decoración bueno qué tal ofelia cómo estás muy bien gracias qué cómodo qué asientos mejor esto para exterior no muebles para exterior para hoteles restaurantes cafés todo todos los tipos y además esto lo tienen diferentes colores y verdad verdad especial y luego el tejido por ejemplo los tejidos son cómodos también para limpiar para lavarlo y bueno por ejemplo ahora los hoteles aquí va a estar en la cabana la demostración de estos sillones pero hay otros modelos no también qué tipo de que está con madera madera este madera teca y cuerda bueno pues lo importante es dar una página web para que la gente pueda visitarlo en vuestra página web y mirar todos los modelos que tengáis sí sí la página y g italia punto net así como el nombre de la empresa pues enhorabuena que es muy bonito gracias muchas gracias